¿Qué pasa si la paciencia se nos agotó? En la mano hacia el centro es para pedir que la municipalidad les presente un plan de obras con plazos para terminar un desagüe tan necesario como polémico. Que hagan un plan de obra y que vengan a decirnos cómo va a salir esto. El plan de obras, si a ustedes se lo presentan, ¿los tranquilizaría? Porque aún está pendiente la autorización que tiene que dar la Nación para que pase el desagüe por debajo de las vías. Mira, nosotros queremos un plazo, queremos un plazo, porque si no tienen para pasar por abajo de las vías el permiso, no lo hubiesen hecho el desagüe. No hay absolutamente ninguna máquina. Porque desde la municipalidad dicen que la obra sigue. No, ahí hasta el momento no hay ninguna máquina que esté en función, ni ningún empresario, por lo menos que haya con una escoba. Mientras tanto sigue la controversia. Los vecinos dicen que la avenida Richeri en el tramo que se dio el asfalto está habilitado, pero la municipalidad lo niega. Según la municipalidad no está habilitada, pero la calle está habilitada. ¿Anoche pusieron vallas por el tema de que iba a llevar? Sí, pusieron vallas, pero esta mañana, primera hora, yo salí a las seis y media de la mañana y ya las habían sacado. Nosotros no hemos habilitado, digamos, al tránsito vehicular. En particular, yo también tengo que hacer expresos que a las empresas de transporte que tienen su circulación habitual por Richeri, tampoco se les ha habilitado el recorrido, motivo por el cual ya en su oportunidad hemos labrado actas de infracción y si es necesario lo vamos a volver a hacer, además de procurar que no se cometa el error de circular por una vía que todavía nosotros no tenemos resuelto la habilitación definitiva.